RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar con el señor Víctor José Morales Soto, alcalde de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Señor alcalde, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, señor José. Agradecerle por la entrevista y poder saludar a la región Cajamarca. Bien, hay algunas buenas noticias. No todas son malas noticias en nuestro país, ¿no? Estábamos nosotros revisando una información donde da cuenta que, como una forma de mejorar la gestión en los centros poblados, la Municipalidad Provincial de Cajabamba está haciendo entrega de material de cómputo a nueve centros poblados de la jurisdicción, ¿no? Y posteriormente se van a entregar incluso laptop inmobiliario de escritorio, ¿no? Sí, efectivamente nosotros, en el ánimo de mejorar la calidad de servicios en nuestros centros poblados, de poder acercarnos a los centros poblados y con el compromiso con nuestros alcaldes, hemos dado impresoras a todos los centros poblados y eso es en una primera etapa. Nosotros hemos conversado con ellos en ver qué prioridad necesitábamos y, bueno, la prioridad número uno era la impresora porque la laptop o la computadora podían prestar por ahí o tenían, pero tenían problemas para poder imprimir. Entonces, en la primera etapa les dimos sus impresoras, sus de escritorio, sus mascarillas faciales para poder dar una buena atención y en la segunda etapa es su escritorio, consulato, que también lo estamos viendo para poder dar esa atención. Yo creo que con ellos nosotros podemos acercarnos también a todos los centros poblados de nuestra provincia. ¿De qué manera esto va a facilitar la gestión de los centros poblados, no? Que en realidad, y nos alegra que en este caso usted le ponga bastante atención, ¿no? Porque por lo general son localidades que no siempre tienen el apoyo estatal, no siempre tienen una cobertura buena en el servicio educativo, en salud, ni mucho menos en infraestructura, ¿no? Pero en este caso vemos que usted está muy preocupado por la atención a estos centros poblados, ¿no? Sí, efectivamente nosotros conversamos con ellos de poder dar la atención, primero de poder acercarnos toda vez que los centros poblados siempre pueden dar la atención de las partidas de nacimiento. Entonces, al dotarles de estas herramientas ya no sería necesario que desde nuestros centros poblados vengan a las municipalidades, en el caso de nosotros, a la municipalidad provincial o a las municipalidades distritales, ¿no? Por ahí, directamente a sus municipalidades de centro poblado. Esto en el marco de una estrategia que tenemos de trabajar con las municipalidades de centro poblado. Por ejemplo, también nosotros buscamos meter Cajamba una ciudad saludable, pero no solamente queremos que Cajamba sea una ciudad saludable, sino su centro poblado. Nosotros el día viernes hicimos la entrega ya de una planta de tratamiento de residuos sólidos que tiene todas las normas técnicas para buscar ser una ciudad saludable. Esto queremos replicarlo en nuestros centros poblados, no en la magnitud como es la provincia, pero sí a la escala de la necesidad que tienen nuestros centros poblados y en ese sentido dar un buen tratamiento a nuestros residuos sólidos o con nuestra basura, ¿no? Con un ente llamado, donde lo podamos tratar y podamos saber que esto también tiene un valor económico como es la materia de esto y podemos reciclar. Entonces, estamos en ese trabajo, pero hemos empezado con el equipamiento de nuestras municipalidades de centro poblado. Ahora, en el caso de la planta de residuos sólidos, ¿se hace con recursos propios, alcalde? Sí, nosotros hemos hecho un esfuerzo de poder ejecutar muy bien las obras, lo cual nos ha podido permitir generar saldos de obra y estos saldos de obra los destinábamos todos al cuidado del medio ambiente, por lo cual ahora con saldos de obra podemos hablar que tenemos una planta. Con todas las normas técnicas, hemos recuperado maquinaria que estaba botada, hemos tratado de hacer su mantenimiento adecuado y la estamos poniendo al servicio de este botadero, de este tratamiento. Y de la misma forma, por ejemplo, también con saldos de obra, o sea, una buena ejecución, nosotros en Cajamba también hemos reunido un presupuesto para poder ejecutar una obra que es el canal municipal, que nos va a permitir tener una certificación. Entonces, ellos lo estamos haciendo con los recursos, pero optimizando el gasto que tenemos aquí en Cajamba. Ahora, también estaba revisando información, ustedes tienen en mente poner en marcha un plan local para dotar a los centros educativos de las zonas rurales, de las zonas alejadas, de la provincia, de material y equipos de cómputo para afianzar el programa Aprendo en Casa. ¿Cómo marcha este plan piloto, plan local? Bien, nosotros en ese sentido hicimos una gestión con el Ministerio de Educación y con las autoridades de la provincia para poder dotar como 8.000 tales a nuestros alumnos. Pero estamos conscientes que la brecha aún es mayor, por lo cual nosotros como gobierno local también estamos dando un presupuesto para poder ver en continuidad este importante proyecto. Estamos tocando puertas de cómo es la empresa privada y nuestra provincia para poder garantizar que todos los alumnos desde su casa puedan contar con esta herramienta que ahora se ha vuelto a utilizarles bajo la coyuntura que vivimos. Ahora, al momento, señor alcalde, Víctor José Morales Soto, alcalde de la provincia de Cajabamba, ¿cuántas tabletas digitales ha entregado el Ministerio de Educación? 8.000, 8.000 tablets se han entregado acá en Cajabamba. ¿Y cuántas se requieren para las zonas rurales? Bueno, la brecha aún es alta y si hablamos solamente de la zona rural estaríamos hablando de Cajabamba, que necesitaríamos. Ah, es una brecha bastante marcada, ¿no? Entonces, ¿hay que necesidad de que ustedes tengan que trabajar tanto la municipalidad como con el apoyo de la empresa privada? Finalmente, ¿cómo va a estar la situación del COVID, alcalde, ahí en Cajabamba? Bueno, nosotros estamos tratando la segunda ula con un incremento, nosotros digamos, el punto donde ya no teníamos ningún paciente en cama en Cajabamba. Nos hemos preparado, tenemos nuestra planta de oxígeno, el día de ayer hemos recepcionado un nuevo respirador y también que es importante para nuestra provincia, pero ya ahora estamos nuevamente empezando a crecer, ¿no? Ya tenemos pacientes, por lo cual invoco a la población no solamente de mi provincia, sino del Perú entero a guardar las medidas de precaución, el cuidado para poder enfrentar esta segunda ula, pero igual nosotros también nos estamos viendo afectados con el incremento de esta segunda ola, que lo habíamos tenido controlado por más de 15 días, nosotros ya no teníamos ni un solo paciente en la unidad COVID de la provincia de Cajabamba, pero según el reporte que tengo del día de ayer, ya empezaron a llegar pacientes COVID, ahora tenemos seis pacientes COVID, entonces esto nos indica que también nos estamos viendo afectados en esta segunda ola. En cuanto a los servicios hospitalarios, los servicios de atención, ¿cómo marchan en estos momentos? ¿Tienen todas las condiciones o se están presentando también deficiencias? Sí, tenemos limitantes. Nosotros, nosotros nos hemos preparado, como me había indicado en una entrevista anterior, nosotros contamos con un módulo de 15 camas de atención COVID, tenemos la planta de oxígeno, los respiradores que nos han dado el día de ayer, que ya se han entregado al hospital, estamos preparados en este sentido, tenemos una limitante con el material humano, pero también tenemos un recurso económico que fue generado por la colecta de todos los Cajambinos, lo cual lo estamos guardando ahí para que en algún momento, cuando sea necesario, necesitemos contar con los servicios de otros profesionales, lo podamos gastar, entonces tenemos casi 150.000 soles que estamos ahí en espera de que en algún momento podamos contratar servicios de más personal de acuerdo a la necesidad de esta segunda ola. Muy bien, señor alcalde Víctor Morales Soto, alcalde de la provincia de Cajabamba, en Cajamarca, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, señor, muy gentil. Muchas gracias, saludos a todos, una recién Cajamarca. RCR, la red que comunica y une al Perú.